Vale, gracias. Qué difícil todo hoy. Bueno, como comentaba Joan, España es un país que tiene desde nuestro punto de vista unos niveles de pobreza absolutamente insoportables, ¿no? Uno de cada tres niños y niñas en nuestro país está o bien en riesgo de pobreza o bien en riesgo de exclusión. A diferencia de lo que se ha tratado de trasladar desde distintas instancias, esto no es un problema coyuntural, sino que es un problema estructural que viene de atrás y que, sin embargo, se ha agravado con la crisis a consecuencia del desempleo de las familias con hijos e hijas, pero sobre todo a consecuencia de la respuesta económica y política que se ha dado desde las instituciones, ¿no? Con esa fuerte reducción del gasto en políticas sociales de familia e infancia, recortes en educación, recortes en sanidad, etcétera. Y una de las características más graves de este fenómeno de la pobreza infantil en nuestro país es la enorme brecha que existe entre aquellos hogares que tienen niños y aquellos que no los tienen, la enorme brecha entre la pobreza de los adultos y la pobreza de los niños y niñas y la brecha que existe entre la pobreza de nuestras personas mayores y la pobreza de los niños y niñas, ¿no? Recordaréis que las personas mayores se han visto muy protegidas por una política que podemos llamar así monetaria, que son las pensiones y, sin embargo, los niños y niñas, al no tener esa protección, al no haber ninguna política monetaria que les proteja, pues se han visto especialmente afectados por las situaciones de pobreza. Yo quería, aprovechando que ayer se presentó el informe de la PA de desahucios e infancia, traer aquí lo que ha sido la cara de la pobreza en lo que tiene que ver con los niños y niñas de nuestro país. El informe que se presentaba ayer lleva el título de una frase de uno de los niños que participó en el estudio y que se llama Diego, y que decía una frase así, ¿no? Él decía que vivir un desahucio es el miedo a saber que te quedarás en la oscuridad, es el miedo a que te olviden. Y yo creo que la política pública que ha hecho el Gobierno del Partido Popular precisamente ha olvidado a muchísimas personas en nuestro país, podríamos decir millones, ¿no? Muchísimas personas que han quedado fuera del centro de las políticas públicas y, en palabras de lo que es este informe, han convertido la vida de millones de niños y niñas en nuestro país en una auténtica pesadilla. Estos niños, cuando les preguntábamos cuáles eran sus pesadillas, decían cosas como esta. En una pesadilla de esta noche soñé que nos desahuciaban y nos quedábamos en la calle. Tengo miedo a que venga la policía con un martillo de esos que son muy peligrosos y puedan dar a una persona. Me da miedo perder a mis amigos, me dan ganas de llorar hasta llenar una piscina. Bueno, yo creo que, a pesar de esto, cuando a los niños y las niñas les preguntan además por qué sueñan, hay una niña, Carolina, de siete años, que sueña con que la justicia gane siempre ante la ley. Y yo creo que nosotros en esta Cámara tenemos que estar a la altura de los sueños de nuestros niños y niñas y tenemos que estar a la altura del país que ellos sueñan. Decía Paulo Freire que soñar es un acto político necesario, yo lo creo también, y creo que la propuesta que traemos hoy aquí no solo es una buena propuesta, sino que es una propuesta justa, una propuesta que funciona para construir un país con la gente dentro, dentro de las instituciones, dentro de las políticas públicas, dentro de las casas también. Un país que no tenga a los niños y a las niñas en las aceras, como les ha ocurrido a los niños que han sufrido desahucios o a los niños a los que no aceptan en los centros de menores. Se trata de una prestación por hijo a cargo de 1.200 euros para el doble de los beneficiarios que están actualmente recibiendo la prestación, y sería una prestación para dos millones y medio de niños. Se ha demostrado que las prestaciones monetarias son muy eficaces a la hora de proteger a los niños y a las niñas contra la pobreza, especialmente en un país que siempre ha destacado un poco por la falta de inversión en infancia, porque la media actualmente es de 0,6 % cuando la media de la Unión Europea está en el 1,6 %. Me gustaría que pensásemos, con esta política monetaria que tenemos actualmente, con esos 25 euros al mes por hijo o hija a cargo, qué podríamos hacer quienes estamos aquí por nuestros hijos e hijas. Creo que sería bastante poco, ¿no? Esta medida que traemos costaría alrededor de 2.614 millones de euros, que permitiría además mantener esa prestación para niños y niñas con discapacidad, por supuesto. Y se trata de un aumento de la prestación durante el primer año de legislatura. En el segundo proponemos ampliar el número de beneficiarios y, en el tercer y cuarto año, ir aumentando progresivamente la prestación de 900 a 1.200 euros en el último año de la legislatura. ¿Y qué conseguiríamos con esta prestación? Pues algo muy sencillo, que es reducir en un 17,8 % la pobreza infantil moderada, en un 30 % la pobreza infantil severa y hasta en un 40 % la pobreza extrema, ¿no? Esta propuesta además va en la línea de la propuesta que han defendido durante años las organizaciones de defensa de los derechos de infancia, que es una prestación universal. Somos sólo uno de los seis países de la Unión Europea que no tienen una prestación universal por hijo a cargo, creo que ese es el camino que tenemos que seguir, y además esos países, entre los que nos contamos, están entre los diez que tienen más altas tasas de riesgo de pobreza infantil. Gracias. Gracias.